Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente, Venus, Capricornio, esta es tu lectura semanal, vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor revelenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, bueno Capricornio lo primero que estoy viendo pues para ti es que todos tus caminos se abren hacia la prosperidad, la abundancia, evidentemente si tú vas a estar pues también pues colaborando con eso, como pues pensando positivo, decretando en positivo, no en negativo pues para ti, yo veo que tienes la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, yo veo que tienes la posibilidad de entrar en un nuevo ciclo de prosperidad, de abundancia y pues al mismo tiempo conocer a personas que te lleven o que te influyan pues a todo lo que viene siendo pues la prosperidad. Te veo el número 40, el 91 y el 27, habla de que tú también vas a conocer a personas que te pudieran estar pues como si fuera pues hablando de rituales, de prosperidad y de abundancia. Vamos entonces a seguir adelante con la bola de cristal, bueno te veo un hecho curioso con un masaje que te pueden estar pues dando, pero pues al mismo tiempo siento que pudieras estar pues también descubriendo que pudieras tener algún espíritu pegado, pero si es de mucha importancia que busques cambiar tu almohada, que busques cambiar tu colchón porque hay mucha negatividad pues atrapada ahí. Aparte de todo esto en la punta del cuarzo pues te veo como si fuera pues pensando en poner pues un negocio, en hacer algo para producir pues más prosperidad y abundancia. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados, vamos a seguir a ver viendo. Bueno pues te sale el flamingo dorado, cuando veas este animal pues vas a saber que vas a tener como si fuera pues una apertura de caminos. Te sale la llave del corazón, vas a estar buscando cómo abrirte los caminos en el amor. Si tienes pues una pareja y has pasado por una mala racha, pudieras estar teniendo noches románticas. Te sale el ala del ángel, los ángeles te van a ayudar muchísimo a prosperar económicamente y la moneda con el árbol. Esto es algo muy bueno porque esto te habla de crecimiento económico y también pues el triángulo amoroso que también pues al mismo tiempo pudieras estar teniendo la oportunidad de verte en un triángulo amoroso. Sea porque tu pareja pues esté con otro o con otra o sea porque pues de repente tú también pues tengas la oportunidad. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo pues el tarón, renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Bueno, vamos a seguir pues adelante. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Bueno, en el corte de tus cartas, luz a lo que me asiste. Habla de que vas a buscar cómo crecer económicamente y veo al mismo tiempo que pudieras estar pues entrando en una época terapéutica de sacarte de tu corazón todo lo que tú sientes que otras personas te han hecho por decirles que de repente pues no han sido leal contigo, que tú siempre has estado pues ahí pues para todo el mundo. Veo aparte pues de todo esto que pudieras estar moviéndote pues para crecer económicamente. Tienes que tener bastante cuidado. Hay un familiar tuyo del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que no le está pasando muy bien y esta persona te pudiera estar pues haciendo algún tipo de trabajo de magia. Ahora pues veo aparte de todo esto que tú vas a enfocarte pues en crecer económicamente. Dios te va a poner personas muy importantes y tienes que tener bastante cuidado con una persona que tiene mucha rabia hacia ti o que tiene muchos problemas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y esta persona pues definitivamente pudiera estarte pues llenando pues esas energías no tan positivas. Lo mismo un familiar que te va a decir, ay por favor ayúdame, ay por favor mira que necesito esto, que la casa, que esto, que lo otro. Tienes que tener mucho cuidado porque si tú llevas a una persona a tu casa pues vas a tener muchos problemas. En el corte de tus cartas con la baraja española definitivamente conoces a personas que te van a estar pues ayudando y estas ayudas, ok, pues pudieran estar siendo con aperturas de camino, con un nuevo trabajo, etcétera. Vamos entonces a seguir pues adelante. Vamos a ver. Bueno pues veo aparte pues de todo esto que hay una persona que te quiere ver pues muy mal. Esta persona es del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Esta persona ha pagado pues para hacerte daño. Yo veo también que hay dos personas más junto con esta persona que de repente pues no quieren el bien para ti. Pero pues al mismo tiempo pues yo te veo que pudieras estar moviéndote de repente pues haciendo pues algún tipo de negocio, de trabajo o de repente pues la compra, la venta o el alquiler pues de una casa como inversión. De todos modos vas a estar viendo pues una persona también del elemento de agua que te hizo daño pagar. Habla de que tú habías estado esperando pues hace mucho la justicia divina y la vas a estar pues viendo también pues para ti. Otra cosa que pues yo siento es que tú pudieras estar pues meditando mucho para manifestar justicia divina, ok, porque te veo como en tristeza, en soledad. También pues al mismo tiempo personas que te dejaron como en el pasado pues fuera de su vida van a estar pues queriendo volver. Tú vas a tener como si fuera pues una oportunidad nueva que va a ser pues un antes y un después, ok. También veo una persona que te hizo mucho daño del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y esta persona es como que va a tener pues un hecho curioso en su casa, un poco peligroso. Tienes que tener bastante cuidado con la salud. Aquí veo de todos modos que te sale pues como si fuera pues una alegría. Pero también vas a estar viendo pues mal a alguien que te hizo mucho daño. De todos modos habla de que la prosperidad, la riqueza pudiera estar caminando en tu vida y muchos o muchas se van a estar pues como si fuera teniendo la oportunidad de comprarse una casa. De todos modos habla de que una persona va a tener como unos problemas muy serios y esos problemas serios que va a estar o sea teniendo es algo relacionado con que se tenga que ir pues de un trabajo o de un vecindario. Y esta persona pues la veo o lo veo del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que viene siendo el tarot egipcio. Definitivamente pudieras tener una limpieza, una prosperidad, una abundancia. Pudieras estar pues como si fuera pues también pues al mismo tiempo teniendo una situación en la cual pues una persona te abra los caminos con prosperidad. Yo veo pues aparte pues de todo esto que algo pues va a estar saliendo como si fuera pues a la luz. Tú vas a tener una intuición, algo te va a estar diciendo de repente que juegues la lotería o que inviertas en algo y esto te va a estar ayudando. Aquí veo que vas a firmar un documento que te deja dinero y si tienes una pareja pues a tu pareja también le sale prosperidad y abundancia. Veo como que la rueda de la fortuna va a girar a tu favor. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Bueno, te veo como una tristeza, una soledad. Habla de que los ángeles te van a estar pues acompañando. Veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues también pidiéndole a los ángeles que te trajeran el amor de alguien que también está soñando contigo. El mar te va a estar ayudando a terminar con enemigos y a tener justicia divina. Es como que el mar, ojalá pudieras ir al mar. Te va a estar quitando algo negativo y lo va a estar arrojando hacia los enemigos. Es exactamente lo que te sale. Tienes que poner música en casa, tienes que cuidar la tristeza, la depresión. Habla de que estás finalizando un ciclo que te vas a sentir mucho mejor contigo misma o contigo mismo y que vas a estar sabiendo de alguien que lamentablemente pues vuelve de tu pasado. Pero solamente para decirte pues que no le está yendo pues para nada bien. Y el mensaje de los ángeles. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices o bien cuidados por Dios y los ángeles. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Pero antes de esto te quiero estar recordando que estas lecturas son generales, que no son personales, que no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte pues de todo esto pues decirte que si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza, Lecturas Gratis, Ganesha y Oraciones Místicas Liberadoras. Aparte pues de todo esto decirte que pudieras estar también pues apoyándome con un like para que YouTube pues recomiende el video, pero aparte pues de todo esto me pudieras apoyar suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 266 mil suscriptores. Dejame un corazoncito perder en los comentarios para yo saber que la lectura te gustó, te acertó. Haz una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo, los números de la suerte van a estar siendo el 41, el 14, el 34, 43, el 13, 31, el 42, 24, el 32, 23, el 32, 23, el 32, 23, el 41, el 41, 14, el 61, 16, el día dorado va a estar siendo el 4 y se lo vas a sumar al primero que oigas esta lectura y pues el signo más compatible va a estar siendo acuario y el menos compatible va a estar siendo pisi. El día, bueno perdón, la piedra de la suerte definitivamente va a estar siendo el citrino para que toda esa buena suerte de prosperidad se manifieste en tu vida. Que Dios te bendiga y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.